abogada del diablo como yo digo la abogada de dios una abogada chévere guapa soy una mujer de fe bendecida por dios pero en cuestiones de trabajo soy la abogada del diablo seduja de temperamento una mujer gusta con los gustos y muy severa con lo injusto a veces bueno me va a dar una oportunidad o no me va a manifestación de mi tipo acá mi amiga carlista a ella le gustan los términos y de pelo rubio a ella le gusta cuadrar como dos varios cuadros pero aquí tiene que traer primero el 20 el pavo como 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 las flores vamos wiki flores usted cree que se le habían aceptado aquí por la mitad se afloja con el pavo se afloja no con el pavo se afloja no con el pavo se afloja que admite con el pavo si te puede no pueden entrar de pronto de pronto se come el pavo y me va a dar a pagar primero tiene que darle de comer pues si no come como lo acepta atender a bonita para tenerla a tenerla bonita guapa vea cómo está gordita y tiene casa también tiene que darme carros tiene carros y lo manejado y porque no lo guarda aquí el hijo lo carga hay estudiando celos siempre tenemos que convencer convencerlo a los dos a sus dos hijos puntos a la ingeniera que se cree que me puede ganar ese corazón difícil porque porque aquí le gusta harta plata de billetes aquí le gusta el billete aquí le gusta la gasolina no chida no chido no chido para que no 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 aquí se necesita un hombre que quiera mi amiga realmente porque ella es una mujer trabajadora una profesional ella también es ingeniera comercial entonces somos mujeres trabajadoras la que siempre hemos salido solas adelante trabajando pero ya también yo también voy a apoyar apoyando esto apoya que quise que también me puedo apoyar de mi trabajo pero usted lamentablemente este amigo usted casado con una colega mía y por lo último tiene llamarte a chagüí